Bienvenidos a un nuevo video para el canal, el día de hoy les voy a enseñar varias razones de por qué operar NFT en el mercado de Binance Sé que a muchos de ustedes les puede parecer un poco raro, pero sí, yo opero NFTs en el mercado de Binance y les voy a comentar por qué Para eso primero vamos aquí a la parte de NFTs una vez que estemos logueados en la cuenta de Binance Que tengo regalitos para ustedes, para los nuevos usuarios, quedan hasta el final del video porque hay una joyita que los está esperando ahí Ahora sí, sigamos, una vez con el tema de los NFTs, ¿no? ¿Por qué yo opero en NFTs en Binance? ¿Por qué me gusta? Bueno, principalmente ¿por qué? Porque en Binance puedo comprar un montón de NFTs, no solo los que están en Binance, en la BNB Chain, ¿sí? Sino también los que están en otras redes, lo voy a bajar un poco para que se note, ¿ven ahí arriba? Aquí tenemos de Ethereum, de Polygon, ¿sí? De Bitcoin, tenemos varias blockchain donde podemos comprar NFTs de cualquiera de estas redes, ¿ok? Entonces eso es buenísimo, ¿está? Así que básicamente tenemos ciertos filtros, ¿sí? Que Binance nos da para nosotros encontrar los NFTs que más nos gusten o que estemos buscando más intereses, ¿sí? Así que básicamente vamos a empezar a usarlo como es la plataforma, yo quiero comprar ahora unos que están en tendencia en la BNB Chain, por lo tanto pongo aquí BNB Chain, ¿sí? Y aquí ya me aparecen las colecciones, voy a comprar unos ahora con ustedes, voy a comprar unos Joyer Duns, ¿ok? Pero les quiero enseñar un poquito las cosas como son ¿Ven este símbolo verificado? Bueno, esto significa que pasó un filtro bastante importante que tiene Binance que justamente son con colecciones que ya llevan bastante tiempo o que cumplen condiciones como tener una comunidad atrás, un volumen, ¿sí? Un volumen de tráfico de sus NFTs bastante grandes, ¿sí? Y tiene cierto respaldo como son colecciones básicamente ya conocidas o con mucho volumen que cumplen también aparte del volumen otros requisitos más que le pone Binance para tener el verificado. Por lo tanto son un poquito más seguros, entre comillas, ¿sí? Pero igualmente toda inversión que vayan a hacer investiguen bien, ¿sí? Yo lo que voy a hacer ahora mismo es comprarlos. ¿Y cómo se pueden comprar? Bueno, como les estoy diciendo, van a buscar los NFTs que más les interesen, a mí ahora me interesa Joyer Duns. Sé que está en la blockchain de BNB, por lo tanto vengo acá, puse la BNB y aquí voy a entrar a la colección. Y acá puedo comprar cualquiera de estos. Para comprarlos es súper fácil. Yo voy a comprar este de rulitos, sale 0 con 11 USD, se puede comprar con USDT, ¿sí? Se puede comprar con un BNB, aquí ya está, pago completado, listo, ya está. Y ahora puedo ver mi asset, ¿sí? Este que compré ahora ya es mío, ¿sí? Ya es mío, vieron que acá dice propietario Kempa 505, ya este Joyer Duns es mío, ¿sí? Entonces yo ahora lo puedo enlistar a un precio mayor para así poder empezar a tradear con los NFTs. ¿Qué es lo que pasa? Esto es súper sencillo, ¿sí? A mí me gusta Binance y compro en Binance porque básicamente tengo la seguridad de que es uno de los mejores exchanges que hay, o el mejor exchange, ¿sí? Y eso a mí me da un montón de seguridad a la hora de comprar un NFT en Binance. En vez de tenerlo en una wallet externa, como por ejemplo Metamask, que es tal vez lo que más están acostumbrados a ver ustedes, ¿sí? Los prefiero tener en Binance. ¿Por qué? Porque Binance en mi caso tiene una seguridad extra, ¿sí? No preciso poner una ledger, no preciso ir a otras cosas para darle más seguridad como pasa con Metamask, que Metamask por sí solo no tiene tanta seguridad. Tenés vos que ponerle ciertas claves, utilizar una wallet fría, en fin, diferentes cosas. En Binance lo tenés todo ahí, tenés el código de verificación y sabés que tenés un exchange atrás que te respalda. Y siempre, en los momentos buenos o malos, Binance dio la cara. Por lo menos, en mi opinión, Binance siempre estuvo ahí. Si yo tenía alguna duda o pasaba algo, Binance respondía y me solucionaba las cosas. Así que, para mí, comprar en Binance está buenísimo. ¿Por qué? Por esa cuota extra de la seguridad, que en este mundo la seguridad para mí es clave. Es una pata clave, ¿sí? De lo que es, nada, operar, básicamente, en este mundo de blockchain. Entonces, básicamente, las formas que hay para comprar son las que te mostré. Perdón, una es la que te mostré. Otra, ¿cuál es? Bueno, básicamente, entras a cualquier colección y estos tienen un precio fijo, ¿sí? Estos tienen un precio fijo, pero hay, si ustedes chiquían acá, ven que hay otro filtro. Pero, podemos poner subastas, ¿sí? En este momento no hay subastas, por ejemplo, para esta colección, ¿sí? Así que, tendríamos que ir hacia atrás y, justamente, encontrar una... Supongo que Bullet Ape seguro va a tener. Y acá se nos cargarían todos los que están en subasta, ¿sí? En esta ocasión, como podemos ver, tenemos a este Bullet Ape, que tiene una aguja de 14 Ethereum, como están viendo, y yo aquí puedo hacer una oferta, ¿sí? Es decir, puedo ofertar un poquito más, ¿sí? Entonces, básicamente, ahora no tengo 14 Ethereum en mi cuenta para ofertar más, pero podría ser una oferta mayor, ¿ok? Entonces, esta es otra forma, ¿sí? Entrar a los que están en subasta y poder ofertar, ¿ok? Y, la otra que se puede hacer, básicamente, es entrar al NFT, ¿sí? Y, hacer una oferta, ¿sí? Justamente, ir a hacerle una oferta al vendedor para poder ofrecerle un precio menor al que él lo tiene, ¿sí? Entonces, eso es como las tres formas de comprar. Acá, ¿ven? Acá no hay ninguno que tenga ofertas, entonces, les voy a mostrar uno para que vean bien cómo es, ¿sí? Vamos a buscar uno que tenga ofertas, ¿ok? Bien, entonces, vamos a ver si esta colección tiene ofertas, ¿sí? Para que lo vean un poquito cómo se ve y entiendan, así ya lo ven visualmente, que me parece que queda mejor para el video, ¿sí? Para que ustedes entiendan un poquito más. Entramos y vemos, ¿ven? Vemos que, esperen que me voy a correr yo, para que ustedes entiendan evidentemente lo que les estoy diciendo. Ahí está, yo me corro para aquí. ¿Ven que dice aquí hacer oferta? Bueno, yo acá lo que puedo hacer es oferta. Justamente, él lo vende a 31, pero yo le puedo ofertar, no sé, 20 dólares, ¿ok? 20 dólares y no lo voy a hacer, pero la confirmaría y estaría pronta la oferta. Entonces, esas son las tres maneras, ¿sí? El precio fijo, como lo hice yo, la subasta, como vimos con Bored A, y ahora que les acabo de mostrar la oferta, ¿sí? Y básicamente esas son las tres formas de comprar NFTs en Binance y son tres formas que, bueno, dependiendo de lo que estés buscando, las podés usar libremente en las tres, o sea, podés usar la que vos quieras, ¿sí? Así que, así es como yo utilizo Binance, así es como se utiliza Binance. Entonces, básicamente, el por qué estoy empezando a comprar acá NFTs es por la seguridad, por la capa extra de seguridad y la confianza que tengo en Binance, ¿sí? Porque tiene un exchange enorme, ya es una plataforma, se podría decir, más que un exchange porque ya se puede hasta transmitir en vivo y hacer contenido específicamente para Binance, ¿sí? Así que imagínense lo grande que se puede llegar a convertir en un futuro. Para mí es una plataforma espectacular para comprar y vender NFTs, como les acabo de mostrar. Pero, pero, ya sé que estoy llegando al final del video, no me quiero ir sin darles un dato importantísimo para todos ustedes. Todas aquellas personas nuevas que entren a Binance con el link que les dejo en la descripción, que les dejo dos links. El primer link es, evidentemente, a la plataforma de NFTs que están viendo en pantalla con todas las colecciones. Y el segundo link es para que te crees una cuenta, sí, si sos nuevo, donde vas a tener bastante USDT. Hasta 300 dólares puedes llegar a tener USDT gratis en Comisioner. Básicamente, ¿cómo funciona? Bueno, vos vas, te creas la cuenta con este link, haces el KIC, que es básicamente verificar tu identidad, y ahí ya vas a tener 20 dólares de comisión. 20 dólares para descontar en comisiones. Después, si haces un depósito de mínimo de 10 dólares, te van a dar 30 dólares. Todo esto dentro de los primeros 14 días que te hagas la cuenta. Una vez que vos te haces la cuenta, tenés 14 días para verificarla, para hacer el depósito de mínimo 10 dólares, y ahí ya tendrías 50 dólares. Y después, otra cosa también que podés hacer, es que si vos haces un trade, ya sea en spot, margin o futuros, con un mínimo también de 10 dólares, te van a dar 50 dólares en comisiones. Y después hay una cosa que es difícil, pero igual se la voy a mencionar, porque así es como se llega a los 300 dólares, es tener un trade en spot, valor a mayor 5.000 dólares. Esto sería, la última parte solo sería en los primeros 7 días. Igual lo estoy dejando todo ahí en texto para que lo entiendan bien. Y acá ganarían 200 dólares en comisiones. Así que, básicamente, les traigo eso para los nuevos usuarios, que lo pueden hacer con el link de abajo, y también tienen el link para entrar a la parte de los NFTs. Igualmente, cualquier duda que tengan, cualquier consulta, me la pueden dejar abajo, en un comentario, que yo con gusto voy a estar respondiendo acá a todo. Gente, espero que os haya gustado. Díganme qué les parece Binance para comprar NFTs, si les parece una buena opción también como a mí. Así que tengan vía libre ahí en la cajita de comentarios. Espero que tengan un muy buen día, y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. 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 Gracias.